Hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenido a Jardín. Miren, les quiero mostrar esta plantita. A ver si les gusta. Está muy bonita, bien salvo, bien salvo. Y miren, todo. Yo quiero que vean ese mural. También está muy padre. Espero que les guste. Aprovecho para saludarlos. Esta es una muestra. Si les interesa, se comunican conmigo. Y las hacemos de todos los semanas. Pues espero que te guste. Aprovecho para decirte un año lleno de bendiciones, de amor, de felicidad y de muchos logros. Yo creo que el secreto de la prosperidad es tener esta energía, así como esta luz que nos está iluminando, increíble, al máximo esplendor. Y todo lo que uno se propone en la vida, de verdad, yo creo que se logra. Nada más es cuestión de tener la visión, la perseverancia y no dejarnos rendir en ningún instante de nuestra vida. Porque cuando sucede esto, no es bueno. Entonces espero que estés muy bien. Desde aquí te mando muchas bendiciones de cualquier país que me estás viendo. Deseándote una Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.